Ahora sí Ya, entonces estábamos, estábamos, habíamos partido con lo que es un poquito el Recordar un poquito lo que son los, bueno partimos viendo un poquito lo que son los modelos, una introducción Y después saltamos bruscamente a lo que es la Las ecuaciones diferenciales Y vimos el, la ecuación de variables separables, vimos la homogénea Y solamente eso, un poquito de matemática en el fondo Entonces ahora vamos a seguir viendo otro poquito de matemática Para terminar con los tipos de ecuaciones que estaba viendo Si esto recordemos que hay muchos más tipos de ecuaciones que las que vimos La semana pasada y de las que vamos a terminar de ver hoy día Vimos lo que era la de variables separables, la homogénea Hoy día voy a ver un poquito de lo que es la ecuación lineal Siempre de primer orden Recordando que está también la, los métodos de resolución para la ecuación de antefactores integrantes O De la ecuación exacta Y estarían las ecuaciones no homogéneas, pero ahí ya no voy a entrar en más detalles Sino que más bien vamos a entrar a trabajar con lo que son las opciones de la ecuación diferencial Algunos problemas de existencia, de unicidad Y ahí vamos introduciendo más en los conceptos que nos interesan Ya Entonces bueno, ya supongo que vieron la carpeta que creen en el Drive Ahí arreglé un poquito Escribí por lo menos Escribí en, digité lo que estaba en palabras Y lo que estaba como ecuación lo dejé Igual como estaba Pero voy a, creo que voy a empezar a digitar todo una vez que terminé la clase Voy a dejarlo todo en PDF para que se Quede más, más presentable lo que estamos haciendo Y así no tenga que escribir tanta cosa a ustedes Sino que más bien Vayan escribiendo algunas cositas, algunos detalles Que les parezca interesante Pero en general lo que vaya haciendo aquí en En la pizarra lo voy a, lo voy a digitar y lo voy a subir también al Drive Entonces vamos a, a continuar con el tercer tipo que quería ver de, de ecuaciones Tengo que compartir primero Tengo que ver el humor primero para crear una página y compartirles Aquí también vamos a hacer un poquito de matemática Para ver algunas cositas de derivada e integración Pero creo que nada, que no puedan, no hayan visto ustedes O si es que no lo han visto No les vaya a costar demasiado comprenderlo Gustavo ¿Sí? ¿Te complica si grabo la clase? No, no Ya, gracias Esto casi yo también lo voy a estar grabando Pero no, no tengo problema Estoy generando el El Word Necesito que le creen unas tres o cuatro páginas Hay que seguir ya, ahora si vamos a, también a grabar ya, ahí está el el puntito rojo de grabación perfecto, entonces voy a ahora si le comparto cualquier cosa recuerden que me interrumpen ya, hola hola así estamos compartiendo si, quiero esperen un momentito voy a, voy a apagar la cámara para no tener problemas de de datos de datos de datos ya, ahí se ahora si, entonces vamos a ver los había numerado vamos a poner entonces con la ecuación lineal y aquí no Ya, entonces la ecuación lineal, la ecuación lineal de primer orden se presenta en la forma prima más un P de X por Y igual a un Q de X. Entonces, hay diversas formas de resolver esta ecuación diferencial lineal. Se puede aplicar un factor, una de ellas aplicar un factor integrante y luego resolverla. Pero lo otro que podemos hacer es tratar de generar ese factor integrante y generar una fórmula que nos permita resolver esa ecuación diferencial aplicando directamente una fórmula. Entonces, la obtención de la fórmula la vamos a hacer aquí. No importa si no copian esto que vamos a hacer aquí porque como ya dije, después lo voy a subir al drive puede ir dando algo que les interese pero no del todo la demostración para que no gasten tiempo. Entonces, voy a recordar para aquellos que no lo recuerdan cuando cuando tenemos lo voy a poner aquí al ladito yo tengo una expresión de la forma I igual a un P de X por un Q de X entonces la derivada de esta función es la derivada de la primera expresión es decir P' de X por la segunda expresión sin derivar más la primera expresión por la derivada de la segunda No se sientan ofendidos si es que estoy poniendo ese recordatorio pero pero no está de más Entonces tenemos nosotros la ecuación I' más P' más P de X por I igual a U de X voy a vamos a a multiplicar toda la la ecuación por un mu de X cuyo cuya expresión no no conocemos y entonces nos quedará el mu de X por I' más mu de X por un P de X por I por I igual a un mu de X por Q de X ahí y lo que vamos a hacer es sumar un un 0 vamos a disfrazar un 0 de la siguiente manera y ahora se van a dar cuenta por qué mu de X más I' más el mu de X por un P de X y más y aquí vamos a poner el el 0 disfrazado y será mu' de X por I menos mu' de X por I igual mu de X por Q de X entonces lo que se lo que se pretende al 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 poner este 0 disfrazado es tratar de obtener la fórmula que tenemos en rojo la derivada de un producto entonces para eso tenemos que combinar el primer término con el primer término del 0 disfrazado y vamos a escribir mu de X por I' más mu' de X por I y el resto permanece igual mu de X por P de X y menos mu' de X por I igual mu de X por Q de X luego lo que está en el paréntesis cuadrado es justamente la expresión que está en rojo hacia el lado derecho de la de la flechita ese producto es la derivada de un producto entonces lo que está en el paréntesis cuadrado lo podemos poner como U de X por I por I derivado y vamos a suponer vamos a suponer la expresión que aparece en el lado izquierdo que nos está quedando ese de allí vamos a suponer que es igual a cero luego lo que nos queda es simplemente mu de X por Q de X al lado derecho ¿por qué supone que soy igual a cero? es para poder poder encontrar la expresión que me permite encontrar el mu de X suponiendo esa expresión igual a cero nosotros vamos a poder despejar el el I que tenemos acá en la segunda parte porque si les fijas está derivado entonces yo voy a poder integrar y voy a poder despejar el I pero el despeje del I me va a quedar en función del mu de X y el mu de X va a aparecer de la suposición de que esta expresión es igual a cero ah ok entonces aquí integramos y al integral del lado izquierdo desaparece la derivada queda mu de X por I igual a la integral de mu de X mu de X mu de X mu de X y más la constante de integración luego voy a despejar el I y me queda que I es igual a 1 partido por mu de X por la integral de mu de X u de X de X más C y aquí me falta un paréntesis y un paréntesis entonces si ustedes se fijan tendríamos resuelta la ecuación diferencial la ecuación diferencial está dada por I más P de X igual a mu de X lo que queremos encontrar es es I aquí ya tenemos despejado el I pero me falta conocer la expresión de mu de X entonces es allí cuando ocupamos la suposición que esto es igual a cero entonces no tenemos que mu de X por P de X y menos o prima de X por I es igual a cero podemos escribir voy a subir la pantallita ahí podemos factorizar por el I y tenemos mu de X por P de X menos o prima de X todo esto por I igual cero y no puede ser cero porque si es igual a cero entonces ya no nos queda la ecuación diferencial lineal voy arriba si I es igual a cero entonces desaparece el P de X por I y me queda I prima igual a Q de X y eso se entera directamente y resolvemos la ecuación diferencial entonces como queremos ver la ecuación lineal la ecuación lineal este I no puede ser cero entonces la posibilidad es que el otro factor sea igual a cero el paréntesis cuadrado es decir mu de X por P de X menos mu prima de X es igual a cero y podemos despejar el el mu prima de X dejarlo como mu prima de X igual mu de X por P de X y luego mu prima de X partido por mu de X igual que de X ahora si podemos integrar nuevamente y integramos cuando integramos bueno lo voy a dejar voy a dejar expresado cuando integramos va a quedar la integral de mu prima de X partido por mu de X por de X igual a la integral de P de X por de X y me voy a olvidar de la constante porque la constante ya está incluida en la solución general de la de la ecuación que mostramos más arriba la integral de mu prima de X partido por mu de X es el logaritmo natural de mu de X recuerden que la integración es el proceso inverso a la derivación entonces si si derivamos si derivamos el logaritmo de mu de X me queda 1 partido por mu de X aplicando regla en la cadena por mu prima de X que es lo que estaría aquí adentro entonces la la integral de mu prima de X partido por mu de X de X es el logaritmo natural de mu de X del lado derecho lo que igual e de X por de X aplicamos la la exponencial la exponencial y el logaritmo son funciones inversas se anulan entre sí impide que mu de X es igual a E elevado a la integral de P de X por de X hemos encontrado la expresión para el mu y esa expresión para el mu la reemplazamos entonces en la solución previa que habíamos encontrado en función de mu de X entonces vamos a reemplazar aquí el mu de X y aquí dentro el mu de X a ver para no no quería pasar la otra hoja voy a hacerlo aquí al ladito de la hoja por aquí lo vamos a hacer entonces nos quedará I igual a 1 partido por E elevado a la entera de D de X por DX factor de la integral de ahí se que me olvidé a mu de X mu de X q de X es decir y elevado a la integral de es una P minocula me de X por DX por el q de X y más la vitamina ahí cerramos y para que no quede tan engorroso que quede más simpático sabemos que los matemáticos nos gustan que quede las cosas más simpáticas escribimos I igual si en la anterior después de q de X la diferencial eso me quería decir si la diferencial me faltó ah ya perfecto si 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 aquí la arreglo dX por DX más la constante más la constante correcto gracias entonces aquí nos quedará por las propiedades de la potencia nos quedará E elevado a menos la integral de P de X de X factor de la integral de E elevado a P de X de X por el Q de X de X más C entonces esta es la fórmula que nos permite resolver esa ecuación diferencial lineal como ven no es muy intrincada salvo el truco ese de sumar por cero y claro cuando uno cuando uno hace hace matemática empieza a trabajar a trabajar y ver qué condiciones puede imponer para poder resolver algo en este caso la imposición era imponer esa expresión igualada a cero para poder simplificar la expresión para ahí y obtenerla ahí sí entonces esta expresión que se obtuvo es la que me permite resolver una ecuación diferencial de primer orden lo único que se requería para esta demostración es un poco de integración ¿cierto? recordar cuál es la integral del logaritmo perdón cuál es la derivada del logaritmo natural y la derivada de un producto independiente del truco que se va a terminar no sé no sé por qué se va a terminar esta reunión no debería bueno ya veremos qué pasa como decía independiente del truco que hubo que usar para poder encontrar ese mundo ya entonces vamos a Gustavo si se llega a cortar te esperamos porque si tú te vuelves a generar la reunión vamos a estar ahí todos conectados ok pero no debería cortarse porque supone que uno tiene limitado hay que pagar la cuenta Gustavo ah ya no la han pagado ya vamos con un ejemplo entonces para ver cómo cómo se aplica esta esta lineal a algún modelo que tengamos entonces ejercicio Gustavo perdona el factor integrante acá es el mu de x o no el mu de x justamente gracias el mu de x es el factor integrante entonces muchos bueno no muchos sino que a veces los matemáticos prefieren encontrarse ese factor integrante a través de un procedimiento matemático como el que hicimos ahora para un ejercicio en particular y y no aplicar la fórmula pero si uno esa esa fórmula no es tan complicada manejarla como están los formularios así que no desde el punto de vista práctico es conveniente ocupar la fórmula además que en último caso si es que la ecuación diferencial es lineal y es muy complicada ponemos un programa y se acabó el problema ya estamos recordando un poquito de de matemática ya vamos a poner vamos a poner entonces un ejercicio no es un problema aplicado pero es un bueno cuando hay plata el tiro se entiende sí sí no es un ¿Béjami? 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 Gracias. 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 El C, el D, el A y el B son factores que ellos incluyen en función de si la demanda va a ser creciente o decreciente o la oferta creciente o decreciente. Para los efectos nuestros, lo que nos interesa es qué es la demanda y qué es la oferta. Entonces, queremos encontrar el precio en cualquier tiempo. Y nos dicen que el precio inicial es P sub cero, cuando T es igual a cero. Entonces, si uno... ... 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